Bueno, así con mucho ritmo nos metemos en esta charla que ya tenemos con Jorge Giacobbe Hijo, director de Giacobbe, analista político, analista de todo lo que anda pasando, sobre todo con las figuras políticas, con estos trabajos que frecuentemente nos llegan, que compartimos con ustedes y a veces charlamos con Jorge para entender un poquito más cómo está la cosa. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto de verte, además de escucharte. Igualmente. Bueno, en el tema de las imágenes vos enfocaste en tu comentario del trabajo, básicamente el espacio del regular que presentan las imágenes de los distintos actores políticos, porque siempre nos detenemos en la imagen positiva o en la negativa, sabemos que mucha negativa impide cualquier intento o aventura electoral, mucha positiva siempre es muy bien leída, pero ahí está el segmento del medio, el regular, que es el que, bueno, a veces están ahí los que no saben para qué lado tirarse, ¿no? Sí, exactamente. Hay consultoras que miden imagen sin regular, Carlos, nosotros siempre hemos decidido medir con regular, porque nos parece que es una categoría que aporta mucho dato, ¿ok? Ahora hay que hacer un poquito de docencia al respecto. Cuando un ciudadano nos indica que tiene imagen regular de un político, nos está diciendo primero que lo conoce y segundo que no tiene la información suficiente como para ponerlo en el casillero de me gusta o no me gusta. Y esto es importantísimo. Y te lo voy a dar en varios datos. Por ejemplo, Cristina es una mujer que ya está hiperdefinida en la sociedad. Es decir, la cantidad de imagen regular que tiene es muy baja, tiende a cero. Es decir, ya toda la gente opina positivo o opina negativo de Cristina. Ya está definido, ¿ok? En el caso de Alberto Fernández, lo que ha ido sucediendo es que durante la pandemia la imagen positiva de repente subió un montón, subió a 68, subió 30 puntos, después empezó a bajar a medida que se fue desgastando. Hoy está, digamos, en el mismo lugar donde empezó, 37 puntos de positiva. La negativa subió, subió, subió y subió. Hoy llegó a 48 puntos y parece ser que las dos se agotaron, digamos. Cuando la positiva baja todo lo posible hasta el piso y la negativa sube todo lo posible, lo único que se puede descomponer es este medio, este lugar intermedio del cual vos hablas. Entonces empezó a descomponer la imagen regular de Alberto. Ya todo el mundo lo está definiendo por un lado y para el otro. Y el tercer ejemplo interesante en este sentido es el de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta tiene un puntito más de imagen positiva que Alberto, 38, tiene muy baja la negativa, aproximadamente 25%, y tiene todavía un tercio de la población que lo califica como regular. Si un tercio de la población, Carlos, lo está mirando atentamente con la lapicera en la mano y el boletín de calificaciones en la mesa con un cuadradito en blanco, quiere decir que en cualquier momento le va a poner una nota. Y eso indica que él está en un momento de su carrera, no sé si se da cuenta, pero está en un momento de su carrera que es de mucha oportunidad de dar una buena impresión y que es de mucho riesgo de dar una mala impresión. Claro. Está muy bien, muy interesante. A ver para qué lado se va. Es que me sorprende porque vos hablaste de una definida Cristina, por ejemplo, que tiene su núcleo duro de positivo de 28% y un 61% negativo. Pero Mauricio Macri, que también es un personaje que parecería tender un poco a lo de Cristina en cuanto a que tiene bajita imagen positiva, mucha negativa, todavía mantiene un rango del medio que me parece que son los desencantados, ¿no? Sí, son los descorazonados, porque en algún momento Macri llegó a tener treinta y pico largos puntos de imagen positiva, que hoy son 21. ¿Esa gente se fue a negativa? No, no se fue a negativa, se fue, volvió a regular, digamos. Ahora ya no da, Macri ya no da el nivel de esperanza que daba en la previa de las elecciones de 2015, donde la gente lo vio como una herramienta primero para frenar al kirchnerismo y después como un depositario de su propia esperanza, digamos. Esos corazones claramente se rompieron. Me parece que ese espacio político va a tener que buscar otras figuras de recambio, digamos. ¿Qué pasará con Kicillof? Pensaba, ¿no? A la luz de los acontecimientos del día de hoy, ¿no? Bueno, Kicillof tiene la misma imagen hasta hace unos días, digamos, antes de los eventos de la policía. Tiene una imagen muy parecida, muy similar a la de Cristina y siempre fue así. Él es un producto del kirchnerismo. La gente que quiere a Cristina lo quiere a Kicillof y la gente que odia a Cristina también lo odia a Kicillof, como si no lograra tener una identidad algo despegada, digamos, algo distante del kirchnerismo. Y veremos ahora la crisis de la provincia de Buenos Aires, cómo le impacta, puede ser la policía o pueden ser otros temas. A Kicillof, igual que a Rodríguez Larreta, igual que a Alberto Fernández, Carlos, le van a quedar tres años de gestión con 15% o 20% más de pobre. Y sabemos que la provincia de Buenos Aires es una picadora de carne, digamos. ¿Cómo estás viendo los acontecimientos, Jorge? Yo estoy viendo liberación de angustia por todos lados. Lo estoy viendo en los sectores más pobres, cuando toman tierras. Lo estoy viendo en la clase media, cuando sale a desconocer la cuarentena. Lo estoy viendo en la clase alta del country de Pilar, cuando se tira enfrente del camión que intenta entrar a Lázaro Báez. Veo en todos los lugares un nivel de incomodidad enorme, la sociedad irritada en general, y esa angustia siendo síntoma por cualquier tema posible, digamos. Me parece que en el fondo, por supuesto, está lo de siempre, ¿no? Está la gran incomodidad económica que tenemos todos. Vos sabés que en las encuestas nuestras, el 78%, casi 80% de la gente nos dice que perdió algo de ingresos, entre el 25, 50, 75 o 100% de sus ingresos. Y eso te indica cuál es la base de la incomodidad. Cuando los argentinos estamos bien en términos económicos, Carlos, yo te diría que no nos molesta la corrupción, no nos molesta la infracionalidad, no nos molesta si senadores y diputados sesionan virtualmente o presencialmente, no nos molesta nada. Ahora, cuando estamos mal económicamente, hacemos síntoma por muchos lugares diferentes. Corre, corre. Este tema de la policía, digamos, ¿qué se le diría a las autoridades? Porque, claro, no es una paritaria, como ellos dicen, no quieren favorecer reuniones, pero la realidad es que a pocos gobiernos se les ha ido de las manos como esta situación, ¿no? Sí, sí. Yo creo, en términos personales, creo que el reclamo es absolutamente válido, por supuesto, me parece que hay que ponerlo en contexto. Un policía que cobra 35 mil pesos por mes, Carlos, es una persona que está en la pirámide de distribución de ingresos en la Argentina hasta en el fondo. Correcto. Sí, sí, está dentro de los pobres. Está dentro de los pobres. O sea, lo que vimos, lo estamos viendo solamente como policía, pero yo apelaría a esta situación, veámoslo como pobres. Eran pobres reclamando. ¿Por qué no pueden reclamar? Están reclamando un aumento del 50%, que tampoco les soluciona durante mucho tiempo el problema, Carlos, porque se lo va a morfar la inflación de un año. O de un año y tres meses, si querés. De modo tal que estamos frente a un reclamo que nos llama mucho la atención, que nos genera mucha atención también, y que si se llega a solucionar con todo lo que los policías piden, de todas formas no soluciona el problema a largo plazo. Me parece que esto desnuda que en Argentina el Estado potente, el Estado presente, el Estado que te cuida, en realidad es una gran fantasía. El Estado argentino no puede ser fuerte porque no controla nada y no puede ser protector porque nadie se siente contenido. Otro tema interesante en el trabajo que realizaron es el tema coronavirus. Y para cerrar un poco la charla, también se ha agrandado la franja del medio en esto del temor frente a la idea del coronavirus. Es como si la larga cuarentena ha llevado a muchos a perder el mucho temor o al no tener nada de temor, como siempre hubo un grueso, pero el algo de temor hoy está con el 53%, que también parece ser esa avenida del medio. Sí, pero yo diría que ese dato está bastante estable. Cayó 10 puntos al principio, cayó 10 puntos la categoría de arriba, la cual vos mencionás, el mucho temor, digamos, y después se puso estable. Entre aquellos que dicen que tienen mucho temor y algo de temor al coronavirus, son el 75% de la población. Insisto, en el peor momento fue 85%. Entonces yo hago la siguiente lectura, cada cual por supuesto puede hacer la que quiera. Los argentinos no hemos perdido demasiado temor al coronavirus, seguimos teniendo el mismo temor que teníamos, por ejemplo, en abril, donde los datos eran los mismos. De lo que sí perdimos confianza y perdimos adhesión, es en la idea de ir extendiendo la cuarentena. Hoy por hoy, el 36% de los argentinos está de acuerdo con extender la cuarentena y en algún momento fue 85%, es decir, cayó 50 puntos, Carlos. Y esto te indica, o a mí por lo menos me indica, que en algún momento se disoció lo racional de lo emocional. En un primer momento lo racional y lo emocional en los argentinos iban de la mano. Claro. En un segundo momento los argentinos, por un lado, por el lado racional, entendíamos que la cuarentena era la única herramienta que teníamos en contra del coronavirus, pero no aguantábamos más. Lo racional te decía una cosa, lo emocional te decía otra cosa. Esa es la primer muerte de la cuarentena, cuando muere lo emocional. Me están pidiendo un esfuerzo que yo no puedo aguantar. Ahora murió también lo racional. Ahora la opinión empezó a acompañar a la emoción. Y ya ni siquiera opinamos bien de la cuarentena. Lo único que falta es la tercera muerte de la cuarentena, Carlos, que es la muerte administrativa, cuando el presidente... Diga, firme. Claro, firme en decreto, claro. Pero que ya nadie la está cumpliendo, claro. Pero que ya nadie la está cumpliendo y él trata de sostenerla, pero a su vez dice que no existe, digamos. Estamos en una situación que es muy caótica para todos, digamos, que es muy incoherente. Jorge, gracias. Un abrazo. Te mando un abrazo enorme. Adiós. Chao. Que sigas muy bien. Jorge Giacobbe, hijo, con él estuvimos charlando, de esta encuesta de opinión pública que Giacobbe y asociados hace frecuentemente y que es un material realmente muy interesante como para ir evaluando cómo es la historia, la trayectoria, tanto de los dirigentes políticos como de la visión de los argentinos sobre la cuarentena, sobre el temor o no al coronavirus, en fin. Y también las repercusiones económicas que está teniendo sobre la economía de cada uno, la economía familiar.